Dice así Es el punto de la droga De la alcohol y la mujer Esa es pura vanidad Quítate esa máscara Quítate esa máscara Y yo te aseguro amar Desde allá de los cielos Bendiciones te vendrán Entonces te darán cuenta Que las cosas de este mundo No vas a necesitar Y eso no es nada Si nunca vas a ver Sobre su grito No te vengas por nosotros Que esto me sucede ¿Dónde vas a conocer? Para de cantar Y yo te aseguro Quítate esa máscara Quítate esa máscara ¡Gózate! ¡Vamos, pues sí! Para el rock Para el grito de la droga ¡Arriba, pues sí! ¡Arriba, pues sí! ¡Arriba, ay, ay, ay! ¡Y es su nombre! ¡Arriba! Quítate esa máscara, quítate esa máscara No sabes que los impuestos, hombre, el reino de los cielos jamás lo heredará Quítate esa máscara, quítate esa máscara Ese mundo de la droga, el alcohol y las mujeres, eso es pura vanidad Y la máscara, quítate esa máscara Escúchame amigo mío, escúchame amigo mío, lo que te voy a decir Escuchame bien, cuando yo hice esta canción Acababa de salir de la droga, de la drogadicción Ocho años perdidos en la drogadicción Por eso la canción es un poco fuerte y yo digo, deja esa vida en abundancia Escúchame amigo mío, voy a darte un testimonio Que un día yo mismo viví Mi mundo estaba perdido, destruía mi matrimonio Y decía que era feliz Pero era mentira porque eso no era así Vivía de parrata y creía que lo tenía todo Y desde el momento que al señor yo conocí Fue que me di cuenta que estaba metido en el lodo Quítate esa máscara, quítate esa máscara ¡Viva el pueblo, viva el pueblo! 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 ¡Viva! el Cristo de la Gloria. ¡Aleluya! ¡Dale la Gloria a Dios!